La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó priorizar la denuncia de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos contra Pedro Chávarri por el deslacrado a las oficinas del Ministerio Público. Dicha decisión se adoptó durante la evaluación del informe final contra el exfiscal de la Nación en el cual se recomienda su destitución e inhabilitación por 10 años. La Comisión Especial pide lanzar una nueva convocatoria para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia tras los resultados del examen escrito aprobado por solo 3 de 104 candidatos. La Municipalidad de Lima buscará la renegociación justa para los contratos de peajes suscritos durante las anteriores gestiones con las empresas OAS y Odebrecht, informó el alcalde Jorge Muñoz al concluir la sesión ordinaria del Consejo convocada para el día de hoy. Y en declaraciones para exitosa noticias, Lucho Paz, líder de la agrupación Agua Azul, habló sobre el incendio del bus de su agrupación musical en la Nueva Panamericana Sur, kilómetro 215, en el distrito de San Clemente, en Pisco, Ica. Al parecer ha sido un cortocircuito, al parecer todavía no se sabe muy bien lo que ha sido, porque ha sido el incendio empezado en la parte de atrás del motor. Bueno, siempre se han visto casos así y la verdad es que aquí lo importante es que no ha pasado nada en este sentido, se han tomado las precauciones necesarias y rápidamente han evacuado el bus y ponerse en buen recaudo. Mientras las llamas prácticamente consumían al bus, ya nada se pudo hacer por eso. Asimismo, aclaró que cumplirán con todos los compromisos pactados y agradeció el apoyo de todo el Perú. Vamos a cumplir con todos los compromisos pactados ya. Y bueno, como te vuelvo a repetir, el show tiene que continuar, gracias a Dios todos estamos bien. Y bueno, y nada, agradecer a todas las personas que han llamado, a todas las personas, gracias por su preocupación, de verdad. Han llamado prácticamente de todo el Perú, donde hemos estado. Y en el plano regional, un equipo de la Dirección Ejecutiva de Telemedicina del Ministerio de Salud, llegó a la comunidad nativa de Sara Murillo, ubicado en el distrito Urarinas, región Loreto, para priorizar la atención especializada en salud a través de la telemedicina. ¡Gracias!